Hola, ¿cómo les va? Nosotros felices y contentos de iniciar otro duelo de fanáticos. Y en esta esquina... Las coquetas de Chile. Y en esta otra esquina... Las super trebolinas de Monterrey. Contrincante número uno, adelante. Somos las coquetas de Chile, la mejor barra de Latinoamérica. ¡Vamos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! 3.500 entusiasmómetros. Una marca muy, muy, muy difícil de superar. Quiero agregar una reflexión, Quique. Creo que es una marca muy, muy, muy difícil de superar. ¿Es un copio? Contrincante número dos, su turno. Somos las super trebolinas de Monterrey. Y nadie nos puede ganar. ¡Ven, chilenos! ¡Ven, chilenos! ¡Ven, chilenos! ¡Ven, chilenos! ¡Ven, chilenos! ¡Ven, chilenos! ¡México! ¡Qué chamancas talentosas! Sin embargo, solo han marcado 3.200 entusiasmómetros. Así que la sorpresa de la fecha la da la hinchada chilena. Y yo creo que la sorpresa de la fecha la da la hinchada chilena Basta de copiarme, Juanpi Es que te admiro, Quique Oh, no sé qué decir En fin, antes de irnos, un saludo especial a mi tía Ludmila que cumple años Y yo quiero saludar a mi tía Ludmila que cumple años Creo que me admira demasiado Fanaticadas, no paren de gritar Y hasta el próximo duelo de fanáticos Es la Copa Jetix rumbo a Francia 2004 ¿Es malo? Muy malo ¿Alguien y Genaki? Tu equipo está bien Pero en tu cápsula hay algo Activar Plan 4 Sorpresa Ríndete, joven cazamonstruo La despiadada venganza será mía ¡Malditas palomas! ¡Largo de aquí!